Hola viajeros, buscando qué hacer cerca a Bogotá, pues vamos a ver qué hacer y cómo llegar al parque Jaime Duque, considerado como uno de los mejores parques de Latinoamérica, así que vamos a ver con qué nos encontramos y les pasamos el dato. Listo muchachos, para llegar al Jaime Duque en transporte público deben llegar a la estación de Transmilenio del Terminal y a mano derecha están los buses que van para Tocancipá. ¿Por qué se los digo de primeras? Porque es que antes se podía ir desde el portal de la 170, pero esta opción ya no sirve, no está habilitada, entonces no pierdan el viaje y vayan a la fija. Si no conocen por acá, nada de nervios, el viaje dura 45 minutos aproximadamente y después de que se bajen queda cruzando la avenida a mano izquierda y Tim llegan al parque. El sitio es grandísimo y es un plan perfecto para ir en familia, por la gran cantidad de atracciones y lo grande del parque es un plan para todo el día, así que no agenden más. Y no más desde la entrada ya van quedando sorprendidos por lo hermoso del parque. Además, y ojo porque como tipsazo, antes de pasar a taquilla si quieren, pueden girar a mano izquierda, cruzan el parqueadero y llegan al museo aeroespacial. La entrada es gratuita, podrán conocer más de 30 aeronaves militares y civiles y saber la historia de la Fuerza Aérea Colombiana. Podrán tener la experiencia de subirse a dos helicópteros y tener una buena foto. El plancito es opcional, pero si les gustan los aviones la van a pasar bien. Pero cuéntenme, ¿ya sabían de este sitio? ¿Les gustaría conocerlo? ¿O sabían que era gratis? ¿O nada? Nada interesante. Ahora sí, pasemos a taquilla a comprar el brazalete para poder entrar al parque. El más completo es el legado, cuesta 58 mil pesos y por mil pesos más pueden comprar un mapa para saberse mover en el parque. Porque recuerden que el Jaime Duque es gigantesco e imponente, con eso así sabrán qué atracciones conocer de primeras o a cuáles están más cerquita y cuáles descartar para que puedan conocer la mayor cantidad del parque. Y lo primero que pueden hacer es recorrer el ecoparque La Sabana. Hay senderos, miradores, avistamiento de aves y muchas cosas más. Es toda una experiencia. Para contemplarlo y conocerlo tienen la opción de hacerlo a pie o en bicicleta. O en este, llamémosle tren tractor. Dejamos hasta ahí y fuimos a conocer por qué este parque es tan famoso. Y guau, ¿para qué? Sales del túnel y no sé qué tiene, pero de primerazo te saca una sonrisa. Pueden ser las bicicletas acuáticas a la izquierda, el imponente monumento a Dios en frente, el manantial de los centauros o un poco más allá a la derecha, el famoso Tat Mahal. Este monumento es una ofrenda a Dios que simboliza su mano poderosa sosteniendo al mundo. Es emblemática del parque, muy impresionante y de seguro la has visto. Ahora en estas bicis no se descansa y son excelentes para sacar pierna. Y la panorámica en el manantial de los centauros es bastante buena, totalmente instagrameable. Y se llegan a ser una buena idea de cómo es el parque. Y un poco más allá nos damos cuenta de esta maravilla del mundo, el Tat Mahal. Una fiel réplica de la que se encuentra en la India a más de 15.000 kilómetros de distancia. Entras y es impresionante. En el primer nivel encuentras el museo en honor a Jaime Duque Grisales y su esposa Amparo. Conoces su historia, sus sueños, los inicios del parque y objetos personales. Y también allí mismo una tienda para comprar un buen recuerdo de este parque. De ahí salimos y en niveles superiores como en unos pasillos secretos encuentras el ciclorama. Un gigantesco mural donde se narra la independencia de Colombia. Y un poquito más adelante, todavía desde el Tat Mahal, hay una exposición llamada Pequeños Gigantes. Donde hay una serie de figuras de todo tipo de insectos a escala gigante. Listo muchachos, hasta acá conocimos la parte cultural y el camino de la conservación de la naturaleza. Pero ahora a los juegos. Y vamos a subirnos a los más emblemáticos. Comenzamos con las aerociclas y los tronquitos. El parque no es para nada extremo. Ojo con eso, es más para los pequeños de la casa. Pero no por eso es aburrido. Pero claro que también hay juegos para los más grandes como los carrochocones. El parque es muy familiar, hasta educativo. Pero como sea, impresiona. Ya que puedes ir caminando así muy normal por el Jaime Duque y Tim. Un avión en toda la mitad del parque. Ahora me entienden, y bueno, a algunas atracciones te puedes subir con tus hijos. Entonces también es chévere por ese lado. Y es que el parque Jaime Duque es tan entretenido y tan grande. 200 hectáreas para ser más exacto. Que hasta tiene zoológico. Es la Reserva Natural Bioparque Huacatá. Es más un centro de rescate. Ya que el 60% de los animales fueron víctimas del tráfico ilegal. Y el otro 40% han nacido en el parque. Pero ustedes tranquilos porque se nota que los cuidan muy muy bien. Y ya que ya hemos conocido parte del parque y todavía faltan algunas buenas atracciones. Pero ya va siendo hora de almorzar. Entonces hablemos de comida. Porque si le quieren sacar el máximo provecho de sus brazaletes van a estar todo el día por acá en el parque. Entonces a recargar energías. Y hay tres maneras de hacerlo aquí en el parque Jaime Duque. La primera es en uno de los tres restaurantes que encuentran acá. La segunda es con la mejor comida del planeta. Porque sí, los rumores son ciertos. El parque Jaime Duque es uno de esos pocos parques que permite el ingreso de comida que viene de casa. Con eso así se pueden ahorrar un efectivo. Y la única condición es que no sean icopor. La tercera y última es que pueden ir a los restaurantes y casetas que quedan en las afueras del parque. Es una muy buena opción por si los restaurantes que están dentro están muy llenos. Y buscan una experiencia diferente con los lugareños de Tocantipá. Y relajados con esta última porque pueden salir y volver a entrar al parque Jaime Duque presentando únicamente el brazalete. No les van a poner problemas. Así que por ese lado, tranquilos. Y si ya almorzaron, pueden descansar en el tren de los Andes. El recorrido dura unos 25 minutos. Es muy agradable e informativo. Por este sí hay que pagar a parte del brazalete 12 mil pesos. Pero los vale. Ya saliendo, pueden ir al jardín de los dinosaurios y disfrutar de una forma diferente conociendo estos animales. Y aprovechando que viajamos al pasado, caminamos un rato por la fontana mitológica. Para conocerla, tomarnos una foto y llegar a la fantasía en las mil y unas noches. Que es un recorrido como en unos tronquitos para recordar y otros conocer fragmentos de los famosos cuentos infantiles como Alí Babá o La Cenicienta. El recorrido dura unos 5 minutos. Es bonito y los más pequeños lo disfrutan bastante. Bajando de los tronquitos nos preguntaron que si ya habíamos conocido el gran mapa de Colombia. Y fuimos a conocerlo y nos encontramos con que también es un aviario. Donde se dividía por las regiones naturales de Colombia. Sí es grande y está muy bien ambientado. Se aprende sobre las aves y las plantas de cada región y en vivo y en directo puedes ver bastante cerca algunas aves. Y también es bonito porque saliendo te pueden sorprender con bailes típicos como estos. Entonces, 10 minutos de espectáculo y a conocer las 7 maravillas del mundo antiguo. Mi favorita fue la estatua de Zeus y aunque el recorrido es cortico es bastante agradable. Una recomendación importante muchachos es que traigan bloqueador y sombrilla porque el clima puede variar. Y la gran mayoría de las atracciones como estas pues son al aire libre. Y en el parque Jaime Duque no hay seguro de lluvia. Uy, y si vienen al parque Jaime Duque hay un lugar que se llama Puerto Caribe. Esto da una puesta en escena bien bien interesante. Porque se podrán subir a la réplica de un barco de 20 cañones y es bien chévere hasta ahí. Nomás vean esta ancla de hierro que pesa 4 toneladas que fue rescatada por los buzos de la Armada Nacional. Pueden disfrutar cada espacio y subir a prueba. Y para que se lleven algo de cultura y que no digan que no aprenden nada en este canal. Este es el cabrestante con el que subí en el ancla. Y en el caso de los cañones para hacerlos funcionar se necesitaban 5 personas. Fue en ese momento en que estábamos en la prueba del barco. Así divisando bien chévere y de repente un destructor al frente. Entonces a conocerlo. Y entre las curiosidades de este buque es que es real. Lo que quiere decir muchachos que participó en varias operaciones de guerra. Al día de hoy ha sido restaurado y modificado para volverlo un buque museo. Así que tendrán la oportunidad de adentrarse. Conocer sus características de construcción. La vestimenta del personal a bordo. Recorrer sus pasillos. Subir a prueba y ver parte de su armamento. Porque por ahí nos enteramos de que participó en la segunda guerra mundial también. Espero que se gocen este parque. Que eso sí lleguen bien temprano. Hay atracciones que se herran antes como los kayak. Así que apúntenle temprano y no se queden con las ganas. Al parque Jaime Duque no se permite el ingreso de mascotas. Así que dejarlas en casa. El parqueadero es gratuito al igual que el paquetero. Para que estén libres durante su paso por aquí. Y lo último muchachos también es que hay alquiler de silla de ruedas y coche para bebés. Vayan, conozcan y me cuentan cómo les fue. Yo mientras tanto me alisto para la siguiente aventura. Viajeros, mi nombre es Ale. Un abrazo.